de la carta del apóstol San Pablo a los efecios hermanos me arrodillo ante el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra para que conforme a los tesoros de su bondad les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones así arraigados y cimentados en el amor podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud la altura y la profundidad del amor de Cristo y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano para que así queden ustedes colmados con la misma plenitud de Dios guarda mi alma en la paz junto a ti Señor Señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad guarda mi alma en la paz junto a ti Señor sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre guarda mi alma en la paz junto a ti Señor espere Israel en el Señor ahora y por siempre guarda mi alma en la paz junto a ti Señor Evangelio según San Mateo en aquel tiempo exclamó Jesús te alabo Padre Dios del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas de los sabios y las has revelado a los niños sí Padre porque así fue agradable a tus ojos todas las cosas me son entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga y el Hijo no 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 Gracias.